Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Pibe Gamer, mi nombre es Fabiano y les traigo un nuevo video al canal, un nuevo video tutorial de cómo es el nuevo sistema de misiones y recompensas agregado a la Nintendo Switch. Uno pensaba, sí señores, por fin llegaron los logros a nuestra querida Nintendo Switch, pero no, saben que no, no llegaron los logros porque esto no puede ser un reemplazo o una comparación con los logros de Xbox y Playstation, lo vamos a ver ahora en el canal. Pero paren, antes, antes, ¿qué pasa pibe? ¿Qué pasa? Sí, suscríbete al canal, no te cuesta nada, me mirás el video, no te cuesta nada, pone bueno, me suscribo, le mando un like, le comento, no cuesta nada, es gratis. Dale, pum, suscríbete al canal para que cada día sean más y más Pibe Gamer. Recuerden poner me gusta, porque ese me gusta sirve mucho más que quizá una suscripción. Así que arriba ese me gusta si le gusta el video y ahora sí vamos a arrancar directamente a mostrar cómo es este sistema de recompensas nuevo. ¿Dónde tienen que entrar? Este es el menú, pero ¿dónde tienen que entrar? Tienen que ir al menú principal y poner Nintendo Switch Online. En ese simbolito que está ahí abajo a la izquierda, pum, tocan ahí y se van a la pantalla, se lo vean obviamente con el usuario donde tienen las recompensas, y se vienen a su menú de la suscripción familiar o suscripción individual que tengan. Acá en este menú de inicio van a poder ver juegos en línea, los juegos de NES, Nintendo y demás que vayan agregando mes a mes, los datos guardados en la nube, las ofertas exclusivas, comillas, comillas, ofertas exclusivas, porque son los juegos gratis que ponen del Tetris y el Pac-Man y qué sé yo, juegos de muestra que son demo, o sea, y después las ofertas que son los jostics de estas cosas, bueno, en fin, no hay muchas cosas. Después de tener bonificaciones fantasmas que son estas de acá, que nada, pero bueno, a caballo regalado, no se le mira los dientes, dice, ¿no? Mis misiones de recompensas, ¿qué es lo que nos va a interesar en el video de hoy? Entra en esta solapa y van a ver un montón de cosas, ¿no? Bueno, las recompensas de este nuevo agregado van a ser íconos para nuestro perfil de usuario. Entonces, actualmente solamente hay tres juegos, el Splatoon 2, el Kirby nuevo de Forgetten Island o Forgetten Land, como quieran, la isla perdida, y Animal Crossing, nada más. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes a medida que van jugando, van comprando juegos, van lo que sea, en MiNintendo, que entran en minintendo.com o escanean en esta parte el código QR que les va a aparecer para ver tu programa de recompensas, entran ahí y van a poder ver las moneditas plateadas que tienen. En mi caso, 350, ¿no? Entonces, ustedes con esas moneditas que van acumulando, van a poder ir canjeando. Por ejemplo, en el Splatoon tienen todos estos íconos de acá para poder ir canjeando. Tienen fondos, tienen marcos y tienen imagen, digamos. Entonces, por ejemplo, a ver, yo no canjeé ninguna todavía, pero ponele. Me gusta este. Expira en cuatro días, o sea, tienen tiempo para canjearlo. Me gusta porque parece que tiene el símbolo de la X ahí de X, porque en la boca. Bueno, lo canjeo. Pumba. Conseguido. Ver colección de íconos, ahora después lo vemos. Me gusta, qué sé yo, vamos a hacerlo bien verde, por ejemplo. Entonces le metemos este, este marco de Splatoon 2. Pumba. Adentro, me va descontando moneditas. Y el fondo, le metemos este fondo. Pumba. Adentro. Para ti. Entonces vamos a ver colección de los que tenemos. Y acá van a ver todos los que tenemos, los íconos. No he creado ninguno todavía. Y acá tenemos los íconos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un ícono. En donde, por ejemplo, nos da las opciones que podemos tener. Vamos, por ejemplo, a elegir, bueno, este, todo verde así. Entonces creamos este y acá podemos elegir el marco. Como tengo uno solo, puedo elegir solo este. Entonces voy a elegir este. Personajes, tengo uno solo, este. Y fondos, puedo elegir este de acá. Entonces pongo aceptar. Y ahí creé mi ícono. ¿No? Entonces pumba, se lo puedo meter ahí. Y entonces salió mi bichito, digamos, mi avatar que vieron al principio. Y se me puso este de acá. ¿Qué sé yo? Eso es el sistema. Entonces después van acá, van a su perfil. Y ya ven que arriba ya no aparece más el pibe gamer con los brazos abiertos. Sino que aparece esta imagen de perfil. Con esta me van a poder ver los que me ven conectados. Es eso. Eso es el sistema de logro. Pueden ver a tus amigos. Que quizá algunos de ustedes que están viendo el video van a decir. Uy, acá me mostró el pibe en vivo. Bueno, hay algunos que ven, van creando sus íconos. Les van personalizando. Y salimos de lo normal con esto del famoso, solamente la famosa sola foto de siempre. Entonces entramos otra vez. Nos vamos para acá arriba. Y decimos, bueno, vamos a cambiar de nuevo foto. Vamos a comprar alguna otra. Vamos para acá. Misiones y recompensas. Nos van descontando moneditas. Ahí arriba ven que tengo colección ahí. Bien. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, de Kirby. De Kirby, ¿qué me gusta? Todo tienen ya fecha de vencimiento. Por ejemplo, ya están aquí las recompensas especiales de Kirby. Tenés hasta el 5 de mayo a las 18 horas, hora, no sé dónde, para poder canjearlo. Bueno. Entonces, qué sé yo. A ver, de Kirby, ¿qué me gusta? Ahí de Kirby me gustó este, por ejemplo. Enmarco este. ¿Por qué no? A ver, canjear. Primero debes obtener al menos un personaje de este juego. Bueno. Bueno. Entonces voy a comprar primero un personaje que vamos a elegir al Kirby este. Vamos con Kirby. Ya tengo el personaje. Perfecto. Entonces después me voy acá. Y ahora ya no me vas a poder decir que no. Pa, adentro. Y después me pongo el fondo verde porque, bueno, pintó. Fondo verde. Entonces otra vez. Colecciones. Crear ícono. Kirby. Y de Kirby, por ejemplo, me gusta este. Pero en vez de poner el fondo rosa, le pone el fondo verde. Y aceptar. Y ahí nos va a quedar nuestro fondo nuevo. Y se reemplaza por el que teníamos. Bien. Eso es pura y exclusivamente esto. Vamos a hacerlo una vez más. Con lo único que queda, que es el de Animal Crossing. Por ahora, en Animal Crossing tenemos a todos los personajes ya conocidos de la franquicia. Que pueden llegar a ser nuestros vecinos. Yo me voy a elegir al robotito este. Listo. Adentro. Después vamos a elegir el fondo. Este. Ahí está. Y el marco. Y vamos a poner este marco. No hay muchas opciones. Tampoco es como, bueno. Es lo que hay. Entonces, una vez que lo conseguimos, también nos vamos y podemos crear nuestro ícono de perfil. Podemos ponerlo desde acá arriba. Ahí hay. Íconos. Ahí está. Animal Crossing. Tenemos estas opciones. Que podemos usar los íconos que tenemos. Los fondos que tenemos nuestros de siempre también, ¿no? Ahí está. El ícono es este. El fondo. Vamos a ponerle este fondo. Ahí está. Aceptar. Pim. Adentro. Y listo. Perfecto. Y acá en nuestra parte de perfil nos va a mostrar la configuración de cuenta. Consultar los miembros. La fecha de vencimiento de suscripción. Renovación automática. Bueno, nada más. Puntos de platino. Son los puntos que tengo. Entro en mis puntos ahí con el QR. Acá es lo que tenemos. Y demás. No hay mucho más que mostrar. Lo único que sí, quizá podemos mostrar lo siguiente. Que por ejemplo. Acá. Tenemos el programa del QR para ver cuántos puntos tenemos. Y misiones y recompensas. Acá. Por ejemplo. Esto es lo que yo le quiero mostrar. ¿Cómo consigo moneda de platino? Todo lindo, pibe. Pero ¿cómo consigo moneda de platino? Bueno. Acá tenés que hacer. O sea, supera misiones haciendo el uso del servicio de Nintendo Switch Online. O sea, irá superando misiones por utilizar distintos servicios online. Como el juego en línea. Las funciones de guardado de datos en la nube y demás. Consulta los requisitos por cada una. Entonces, vamos a ver. Estado de la misión. Y acá nos dice. Ahí me decía. Estado de misión 2 de 5. ¿Vieron que dice ahí arriba? Bueno. Entonces, requieres una suscripción obviamente. Entonces, una vez a la semana. Tenés que usar el sistema de guardado en la nube. Entonces, bueno. Obviamente que se hace automático. Porque yo ya tengo guardado en la nube. O sea, se guarda automáticamente. Juego destacado de Super Metroid. Bueno. Entonces. Tengo que jugar. Utiliza programas. Tengo que jugar en el programa de Super Nintendo. De la Nintendo Switch. Que nos da gratis. Con la suscripción online. Tengo que jugar al Super Metroid. Me da 50. Juega muestra de Splatoon. O sea, tengo que bajar la demo de Splatoon 2. Y jugarla. Y me da 100. Qué sé yo. Entonces, con esas misiones. Ya voy a cumplir las 2 de 5 de este mes. Por decirlo así. Y bueno. Voy a poder seguir comprando. Como dice. Recibimos los puntos. Y ahí podemos canjear tus puntos por recompensa. Que acá nos vamos para acá. Y otra vez llegamos a este sector. Donde podemos comprar. Qué sé yo. Este está buenísimo. Me lo compro. Y así podemos comprar toda la colección. Toda la colección de Splatoon. Si nos gusta. Qué sé yo. Así que bueno, pibes. Esto fue el nuevo sistema de recompensas de lo que es Nintendo Switch. ¿Qué opinan? Ustedes me lo hacen saber en los comentarios. Si les gusta. Si les parece una boludez. Si suma. Si resta. Nunca va a restar. Todo lo que agreguen va a sumar. Pero suma al nivel de las expectativas que teníamos respecto a los logros. Yo creo que no. Viniendo de Xbox y demás. Yo creo que le hace falta al perfil. Un sistema de aunque sea. No sé. Saltás 100 veces con Mario arriba de un árbol. No sé. En el Mario Odyssey. Bueno. Ahí tendrían que agarrar. Y que te da 10 moneditas. Y en tu perfil vas acumulando moneditas. Abajo de tu nombre. Aunque sea. Y que se vaya pasando de consola en consola. Yo los logros que tengo en Xbox 360. Los mismos logros. Se juntan y se acumulan en la Xbox One. Y se juntan y se acumulan en la Xbox Series X. O sea. Tu perfil va con vos. De la mano. Generación tras generación. Acá en Nintendo Switch. Vos lo que tenías en Nintendo Wii U. Quedaba en la Wii U. Lo que tenías en la Wii. Quedaba en la Wii. Lo que queda en la Switch. Queda en la Switch. O sea. Te matás jugando un juego. Sacando el 100%. Y no queda en ningún lado. O sea. Todos estamos solamente. Teniendo como sistema de logros. Miren que triste. Tener como sistema de logros. Oh. En mi perfil. En mi historial de juego. Dice que jugué 70 horas al Fortnite. Eso es mi logro. No es tu logro. Eso es la botoneada. De cuántas horas le jugaste un juego. Nada más. Así que bueno. Díganme ustedes. Qué les parece para mí. Es una pelotudez. Que suma. Para dejar. Para calmar un poquito a las fieras. Nada más. Pero no. No suma. Al nivel que nosotros. Como usuarios. Necesitamos. Y lo que estamos pidiendo. Sin más. Los dejo acá. Espero les haya gustado. Si fue así. Dejan un fuerte like. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta pronto.